Secuéstrame en tus brazos, tenme presa Y no me dejes nunca más salir Amordázame los labios con tus besos Y oblígame a tu lado a ser feliz Secuéstrame en tus brazos una vida Y exígeme en rescate el corazón Por Dios yo a ti te doy lo que me pidas Bien vale someterse por amor Secuéstrame que sea tu manera tu antojo A una simple orden de tus ojos Te entrego sin pensar mi voluntad Secuéstrame todo cuando tengo Te lo diera Por una sola noche que me quieras Y me robes el alma sin piedad Secuéstrame en tus brazos de por vida No he de resistirme a tal acción Por Dios yo a ti te doy lo que me pidas Bien vale someterse por amor Secuéstrame que sea tu manera tu antojo A una siempre orden de tus ojos Te entrego sin pensar mi voluntad Secuéstrame todo cuando tengo Te lo diera por una sola noche que me quieras Y me robes el alma sin piedad Secuéstrame que sea tu manera tu antojo A una simple orden de tus ojos Te entrego sin pensar mi voluntad Secuéstrame todo cuando tengo Te lo diera por una sola noche que me quieras Y me robes el alma sin piedad